En contacto directo, información de las PASO 2017. El domingo 13 de agosto la radio va a hacer elecciones, nada más que eso, vamos a arrancar a las 8, hasta la 1 de la tarde vamos a estar con Jorge, después a la 1 vendrá hasta las 3 otro conductor, de 3 a 6 menos cuarto otro conductor y volveremos nosotros a las 6 para esperar el boca de urna y durante todo el día habrá, todos los móviles estarán trabajando recorriendo las escuelas y después ya nos instalaremos en cada uno de los centros de cómputos que tengan los partidos políticos y desde allí iremos contando voto a voto, así que el domingo 13 de agosto los esperamos a todos ustedes a que nos acompañen. Y está con nosotros, decía en este espacio de las PASO, Santiago Erros, que es el precandidato a concejal por el espacio que dirige Florencio Randazzo, Cumplir y le agradecemos por haber venido. ¿Cómo estás Santiago? ¿Qué tal Danilo? Gracias por la invitación. Parece mentira que falte tan poco, ¿no? Faltan poco más de 15 días, es más, este domingo ya van a faltar 15 días exactos para las elecciones y sí, se vino todo. Todo encima, todo rápido. ¿Cómo vas viviendo estos días de campaña? No, bien, la verdad que muy bien, no acostumbrado al clima de campaña de ser candidato, pero sí al histórico clima de hacer campaña. Esta vez me toca liderar una de las listas que va internas acá por el espacio de Florencio Randazzo y nada, contentos, bastante contentos, muy contentos diría yo, con haber podido presentar una lista después de mucho tiempo y lo hablo así como Movimiento Evita, que siempre nos ha costado bastante lo electoral, pero bueno, pudimos pegar el salto esta vez. Santiago, ¿la ves una campaña tranquila si la tuvieras que describir? Sí, hasta acá es una campaña muy tranquila. Algunos compañeros y compañeras me dicen que es demasiado tranquila, pero sí, es muy tranquila, no hay grandes interacciones de los actores políticos, está todo bastante planchado. Yo creo que tiene que ver con que cada uno tiene que dirimir internas en más de un espacio. ¿Y cuál es la perspectiva de octubre, por ejemplo, para ustedes sobre todo? La perspectiva es entrar, es ganar la interna y estar sentado en el Consejo del Liberante en diciembre mismo de este año. Yo creo que aquel que gane la interna del randacismo acá en Varadero tiene muchas chances de entrar. O sea, ¿lo ves como uno de los espacios fortalecidos? Sí, sí, porque si bien uno no puede hacer política de las encuestas, pero uno tiende a pensar que los candidatos del peronismo con el sello del peronismo miden más que la media en el interior de la provincia, estamos a tiro de entrar en diciembre. Sumándole un poco de campaña, si se quiere municipal, de hacernos conocer nosotros más allá de la figura de Randazzo. Nosotros y nosotras, perdón, porque hay compañeras que forman parte de la lista y las que no forman parte de la lista se rompen el lomo para darle a comer a un montón de pibes todos los días. Así que nada, si nos están escuchando les mando un abrazo y un saludo muy grande. Santiago, ¿cómo está tu relación con el otro espacio, el de Juan Ramos, por ejemplo? Porque uno tiene que pensar también a futuro, después de agosto se sabrá cómo van a continuar cada uno en los espacios, pero supongamos que vos ganás esta interna, después te va a tocar llegar a un acuerdo para armar una lista única para competir en octubre. No, exactamente, la relación es buena y también es bueno lo que decís vos porque generalmente las internas son a muerte y por ahora hasta acá no ha sido el caso este. Y la idea obviamente es interactuar no solamente con aquellos que no pasen la interna ahora en agosto del randazismo, sino que también con el resto de los actores políticos porque no hay que comerse la foto del año electoral con respecto al resto del año que hay que seguir, hay que seguir militando, hay que seguir cambiando la realidad que en última instancia o en primera instancia mejor dicho es lo que queremos nosotros. ¿Qué te preocupa hoy? Y mirá, nosotros y nosotras nos sentamos a pensar propuestas para Varadero, nada faraónico decidimos no hacer eso porque nos parecía tomarle un poco el pelo a la gente, proponer proyectos que cuesten millones de dólares, la verdad que no lo vamos a hacer y dijimos bueno, vamos a enfocarnos en lo que vemos todos los días, en lo que cotidianamente queremos cambiar porque la política se trata de eso, de entender lo cotidiano y tratar de cambiarlo, eso cotidiano a lo que por ahí nos acostumbramos y está mal, y por eso planteamos desde un control nutricional de los pibes y pidas de los barrios, que incluso ahora cuando salga la radio vamos a estar presentando un proyecto de ordenanza para ampliar la emergencia alimentaria que en teoría se trata hoy en comisión y la idea final es que se trate el martes en el consejo. Nosotros leímos el proyecto de ordenanza que presentó el Frente para la Victoria y le queremos agregar un par de cosas, así que para que quede formalmente plasmado después de acá me voy y voy a meterme en ventanilla de entrada, en mesa de entrada un proyecto de emergencia alimentaria propia sumándole dos o tres detalles como es la intermediación nuestra de los movimientos sociales, de los que hacemos política territorial en el barrio, porque tenemos la experiencia territorial de cómo hacerlo y queremos aportar nuestro granito de arena. También sumarle algún tipo de control nutricional, pero profesionalmente hablando, que lo haga una nutricionista, que vea por barrio cómo estamos parados con respecto a la nutrición de los pibes y las pibas. Por ejemplo, un detalle, por eso quiero ser bastante específico, tomar medidas del talle de los pantalones, la altura, y así se puede hacer por lo menos un control de acá para adelante, para decir si mejoramos o empeoramos. Generalmente los nutricionistas pueden decir si está bien o mal con lo que ya tenemos, pero bueno, lo planteamos para adelante. Y nos metemos en esa discusión de la cual queremos formar parte, y forma parte porque estamos ahí donde queremos cambiar esa realidad, y la idea final es poder dar una mano, poder aportar desde nuestro punto de vista, y nada más, por eso vamos a hacer la presentación formal, pero después también vamos a hablar con todos los actores políticos que hayan impulsado la emergencia alimentaria. Pensando en el debate que tuvo el Consejo Deliberante, que de hecho todavía el proyecto no está aprobado, porque pasó a comisión para ser estudiado, ¿cómo te ves a futuro vos en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta este tipo de situaciones que se le van a dar? ¿Y qué crees que debería haber hecho el Consejo en un momento así? A veces el Consejo queda enroscado, si se quiere, o se queda atrapado en un año electoral, en lo que denominamos la famosa rosca, cuando en realidad en la política lo importante no es la rosca, sino es todo lo otro, es la construcción que uno puede hacer legítima. Recién lo hablábamos acá antes de entrar al estudio. Entonces uno tiene que intentar, si tiene la suerte de estar sentado en una banca del Consejo, tiene que intentar resolverlo más que pueda. ¿El Consejo Deliberante le puede cambiar la vida de la gente un día para el otro? No, eso es mentira. Y si hay candidatos o candidatas que dicen que sí, que llegando al Consejo van a hacer una revolución, la verdad que es bastante cuestionable. Lo que nosotros y nosotras decimos es, llegamos, queremos ser la voz de aquel que, no solamente de los que hoy queremos representar, y queremos representar, sino solamente de aquellas personas, hombres y mujeres que se acerquen, nos quieren llamar, nos dicen, che, mirá, en mi barrio pasa tal cosa. Porque obviamente uno no es Dios, no es todopoderoso, y no está en todos lados, y para eso tiene que bajarse un poco el caballo y escuchar a la gente. Y cuando vos la escuchás, ahí empezás a ver todos los problemas cotidianos que uno tiene, y obviamente uno intentará ser la voz de eso, para por lo menos meterlo en la agenda. Después, digo, si se puede modificar o no, eso ya pasa, es más parte de los acuerdos, de sentarse a hablar con otras fuerzas políticas, porque a todo esto hay como una sectarización de la política también, donde cada uno discute con los propios, y la verdad que no es así, uno tiene que salir a convencer al que no está convencido, o al que está en otro espacio, y si no lo puede convencer, es cerrar determinados puntos, 3, 4, en temas centrales. Por eso, digo... ¿Y crees que existe mezquindad política en ese sentido, para no resolver tal vez los problemas de fondo, o buscarle alguna solución? Sí, vamos, mezquindad política hay siempre, obviamente no es de todos y de todas, y yo incluso creo que es de la minoría, por eso no es algo que no se pueda solucionar, para mí no tengo una visión hiper negativa del Consejo, no es así. Pero sí, a veces las mezquindades personales se cruzan en el medio, sobre todo en un año electoral. Ahora, ¿tiene arreglo? Tiene arreglo, y uno tiene que pensar también que mañana si le va bien o mal en una elección, digo, uno en teoría tiene la vocación de querer cambiar las cosas, entonces lo tiene que seguir haciendo en el lugar que esté. Digo, si nosotros no llegamos a octubre, o si nosotros llegamos a octubre y no entramos, nosotros y nosotras, vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Nosotros en noviembre vamos a estar con los merenderos, como lo venimos haciendo hace un montón de tiempo, y si podemos presentar proyectos de ordenanza para prender una luz roja de alerta en tal tema que nosotros veamos, no me voy a meter en temas por ahí que no la tenemos muy clara, pero sí vamos a intentar y vamos a seguir dando una mano, desde lo formal, desde presentar un proyecto, meterlo en la agenda, discutir con los actores políticos, nos toque o no nos toque estar sentados en el Consejo Deliberante. ¿Cómo está? Bueno, recordémosle la audiencia conformado tu grupo y además tu lista la que te va a acompañar. Sí, la lista en sí nosotros la armamos con una lógica de plasmar esto que hacemos todos los días, y de vuelta, repito, yo no me quiero acá subir a caballo diciendo tengo tantos merenderos, no lo voy a hacer, porque la realidad es que los merenderos lo hacen y ahí medalla de oro para las madres, sobre todo de cada casa donde tenemos un merendero, donde lo podemos hacer, nosotros lo que hacemos es que no falte nada de eso y después las madres se ponen todo al hombro, toda la realización del merendero, de ir a buscar a los chicos, a las chicas, y darles de comer. Por eso quisimos plasmar todo eso en una lista y por eso incluso en la lista tenemos mujeres que históricamente las han usado para la política punteril, que las van a buscar una semana o un mes antes de las elecciones para que les junte los votos del barrio, y nosotros lo que queremos es cortar con eso, que digo en términos, no me quiero ni mucho, pero en términos más filosóficos es la burguesía, la política, nosotros queremos cortar con eso, queremos que el barrio vaya al consejo en serio, hoy me toca encabezarla a mí por una cuestión estratégica, pero la idea es también ir llevando, ir haciendo conocer el laburo que hacen las referentes de cada barrio en sus propios barrios, como te decía, y ahí está Luján Aguilar, por ejemplo, está Laura Melchori, están también dirigentes históricos, no le quiero decir que es viejo, que no se me enoje si me está escuchando, que tienen un poco más de años en la política, fueron funcionarios públicos, y que entendieron que tenían que dar un paso al costado, o no al costado, sino que tenían que renovar la política, y ahí Ferreira fue consecuente con lo que me dijo, me dijo, yo no quiero figurar más, la lista la tenés que encabezar vos, lo discutimos con las compañeras y los compañeros, y así se fue dando. Después, bueno, en la lista está el Titi de la Iglesia, en algunos, por ejemplo, el quinto concejal suplente está el negro Jesús Silva, que, si bien es un cargo más, si quiere un cargo no, pero es un puesto más, es muy difícil que entre básicamente, es algo más testimonial si se quiere, es parte de también, de nosotros querés buscarle la vuelta, no solo a darle de comer a los pibes de los pibes de los barrios, sino también a apostar a la cultura y al deporte, por eso está Mariela Messina como consejera escolar, está el negro Jesús, como te decía, de quinto concejal suplente, que me está ayudando a armar escuelitas de fútbol en dos barrios diferentes, Mariela está armando un proyecto en este momento para hacer talleres de literatura en los merenderos, y así puedo seguir largamente. Algunos también nos han acompañado porque se sienten identificados y no han querido dar ese impulso por ahí desde lugares menos expectantes, que están abajo. Santiago, lo último para preguntarte, ¿la lista va a llevar el número? Cuatro. Cuatro. Dos nueve, la de Randazzo, la cuatro es la nuestra. La cuatro de ustedes. Bueno, Randazzo que no va a tener interna, ¿no? Ayer se confirmó la justicia electoral que... Se confirmó que la justicia electoral, sí, bajó la candidatura de Igi. De Igi. ¿Eso le da más impulso a uno? Y la verdad, si uno se lo piensa, se empieza a analizar en términos de impacto, Igi en la provincia de Buenos Aires no es muy grande. Él es intendente de José C. Paz y mide muy bien, más cercano al que un urbano, pero la verdad es que yo no creo que cambien mucho las cosas. ¿Qué te pasó anoche? No, anoche, un detalle, salimos a pintar paredones, porque la campaña la hacemos nosotros, no tenemos plata para terciarizar una campaña, no le podemos pagar a nadie que salga a pintar el nombre nuestro, entonces salimos a pintar, colgamos dos pasacalles, nada más que eso, y hubo algún llamado, que la verdad no sé quién es, uno después entra a atar cabos, de que había algún movimiento raro en la estación, y bueno, cayó la policía, fueron dos segundos, y digo, no, mirá, pintamos este paredón, obviamente... ¿Qué es lo que estaban lloreando? Y no sé, mirá, más o menos, el accionar fue parecido, así que, nada, salimos a pintar los paredones que se pintan históricamente, nosotros adherimos a la campaña limpia, pegamos afiches en los lugares donde históricamente se pega, que son pocos en el centro, pintaremos los paredones que podamos, porque la verdad que no tenemos plata, y preferimos invertirle para darle comer a los pibes, y después del... un día después, una semana después de que termine la campaña, que ojalá sea la semana posterior al 22 de octubre, vamos a estar limpiando absolutamente todo lo que hicimos, para que no se enoje nadie, incluso el acuerdo en el... nosotros no pudimos ir al consejo, pero el acuerdo es ese, es más o menos, no ensuciar lugares nuevos, no hacer mucho en chastre con la campaña, y después lo vamos a estar limpiando todo, me comprometo públicamente, así que... ¿Ves que hubo alguna mano negra ahí, allí con la vellena? No sé, no sé si hubo una mano negra, pero mejor dejarlo ahí, son detalles de la campaña, acá no se tiene que enojar nadie, las cosas son así, si no, no enojamos nosotros, que nos mandaron dos patrulleros, como si fuésemos delincuentes, viste, nada, ya está, hay que dejarlo ahí, nosotros vamos a seguir con la campaña, y vamos a seguir haciendo lo que hacemos todos los días, que es recorrer los barrios, por lo menos en los nueve barrios que tenemos presencia, más el resto de los barrios, para dar a conocer nuestra propuesta. Santiago, gracias por haber venido. Gracias a vos, Danilo. Santiago Berros, el precandidato concejal de El Espacio Cumplir, hablando con nosotros. Súbeme la radio.